La otra noticia que queremos dar es una muy buena noticia. El Instituto Gamaleya ha confirmado el control de calidad satisfactorio de los tres lotes de cada uno de los componentes que se enviaron hace semanas llenados en Richmond, en Argentina. Vamos a avanzar firmemente en la importación de antígenos para que Argentina sea finalmente y concretamente parte de la cadena de producción de la vacuna Sputnik V.